Y las tienes que ver todas juntas para poder reconocerlas y para poder diferenciarlas Si haces uno un día, dos mañanas y tres el otro día, no te acuerdas de un día para otro y no las diferencias Si las haces todas seguidas en la misma sesión, te acuerdas, ves la diferencia Esa es de tipo arcosena, tú dirás, ¿tú cómo ves eso aquí? ¿Tú qué tienes, superpoderes? Es que está clarísimo Porque tengo aquí algo al cuadrado, ¿vale? Y tengo aquí la equipsuita para poner la derivada de algo al cuadrado Yo lo veo así Espérate Entonces, si yo pensara que es un arcosena, ¿qué me haría falta tener aquí? La derivada de esto, ¿no? ¿Cuál es la derivada de eso? Muy bien Y esto debería ser, ¿qué? Y lo voy a poner así Al coseno de 2x cuadrado partido de 4 Pues esto no puede tardar más No puede ser ¡Gracias! ¡Gracias!